En la clase de lengua estamos viendo los posesivos y los numerales. ¿Y a quién le gustaban sobre todo, sobre todo los posesivos y tener los numerales? Cuanto más numerales, más numerales, mejor, pues a los piratas. Por eso hemos hecho cofres. ¿Y cómo se hace un cofre? ¡Qué buena pregunta! Pues con un cuarto de folio, o con medio folio, o con un folio, tú doblas más o menos así. Esto es un poco a ojo, porque hay unos cofres de una manera y otros de otra. Y luego doblas así, lo puedes poner hasta el borde o puedes taparlo. Pero bueno, ¿veis qué fácil? Con dos simples pasos. Aquí tenemos los cofres piratas de los posesivos y de los numerales. ¡Tú, muau! ¡Cuánta riqueza! Y salen las monedas que tienen, salen los posesivos y salen los numerales. Este, por ejemplo, dice que tiene cuatro diamantes. Pues mira, qué bien. Vamos a ver otro cofre. Vamos a ver otro cofre en esta playa improvisada. ¡Hala! Este tiene 500 zafiros y 54 rubíes, entre otras cosas. Vamos a ver este otro. ¡Qué fácil hacer estos cofres! Claro, los puedes llenar de lo que quieras. Posesivos y numerales. 7.518 monedas de oro. Y 1.640 monedas de plata, entre otras cosas. ¡Cómo mola, cómo mola! Vamos a ver este otro cofre. Tengo una jeroma, que hay un montonazo de monedas. ¡Hala! Me han dado 10 diamantes y han conseguido 500 monedas de oro. ¡Venga, lo bruto ahí! Y vamos con este último cofre. ¿Qué fácil es hacer los cofres? Que sí, que ya sabemos que es muy fácil. ¡Hala! Este quizá no tenga nada. ¡Ja! Que no, mira lo que tiene. Posesivos. Mi, tú, mis, tuyo, suyo. Estas numerales. 1, 2, 3, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Toma, toma y toma jeroma. Qué bonitos son los cofres, por delante y por detrás, eh. Pues ala, hacer cofres y allanarlos. Totales, gratis. Gracias.